Está agraviado el campo. Sí pagaron, hasta muchos productores se endeudaron para pagar los avíos de la financiera. Y los otros productores que están habilitados en las bodegas, pues se entregaron la cosecha y no les sobró nada. Pura deuda por todos lados. Ahorita los productores están en espera de los recursos que debe el gobierno para mover la tierra.